bueno amigos como pueden ver en este vídeo les muestro cómo se tienen que utilizar algunas veces una antorcha para poder calentar el aceite del camión debido al frío extremo que se da en estos lugares en el sur de la provincia de alberta aquí en canadá en el winter el frío es tan extremo que no importa que ustedes conecten su vehículo a la energía para mantener el bloc del motor un poquito caliente aún así el frío es tan extremo que arruina casi todo entonces el aceite se tiene que recurrir a poner una antorcha con seguridad por supuesto que sólo le da un poquito de calor al a donde reposa el aceite para poder este volver a poner en movimiento el camiones cuesta bastante tiempo hay que estar bajo las fuertes temperaturas soportando el frío pero de otra manera el camión no se podría hacer arrancar no sólo una muestra para todos ustedes espero que disfruten el vídeo y nos vemos en otro vídeo bueno aquí como pueden ver ese material de esas bolsas verdes que ven en el camión tiene un material especial para aislar del frío las paredes del exterior del interior entonces en este edificio en construcción tengo que llevarlo hasta el techo del edificio porque están haciendo unos cuartos arriba entonces el edificio tiene aproximadamente una altura de 15 metros entonces hay que tener mucho cuidado para agarrar la tarima con los ganchos de la grúa mover la grúa para rotarla por lo menos 180 grados y luego subir extender la grúa de forma vertical hasta llegar al techo y pasarle el producto a los trabajadores y esos es un trabajo delicado debido a que hay trabajadores cerca del área también en movimiento y entonces sólo quería mostrarles a ustedes como cómo se maneja esta situación aquí no importa si hace bastante frío o qué pero hay que salir a trabajar para para ganarse la vida y aquí está aquí estamos ahí como se dice echándole lomo verdad entonces espero que lo disfruten amigos y nos vemos luego chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.